Jace, un pequeño de 4 años aficionado al Feyenoord en Países Bajos, cumplió su sueño, el cual era conocer al mexicano Santiago Jiménez. El menor ya se había hecho viral en redes sociales luego de que pidiera a sus padres que le festejaran su cumpleaños con la temática del llamado bebote. En el video que fue compartido en TikTok se ve el pastel del niño con imágenes del mexicano portando la camiseta del Feyenoord, además de algunos otros clips que muestran como Jace festeja igual que Santi. La historia llegó hasta Jiménez, quien acordó con la familia del menor encontrarse en un restaurante de la ciudad de Rotterdam, en donde por fin Jace pudo conocer a su ídolo. En la grabación también se percibe al niño sorprendido, el cual no podía creer estar siendo cargado por el delantero de la selección mexicana. Al final, y luego de convivir por algunos minutos, el goleador del Feyenoord le colocó a su autógrafo en el jersey.